Sí, Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta. Hola, ¿Cómo estás? Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de C y Banco, qué bueno que estás con nosotros. Igualmente, Alicia, ¿Cómo estás tú? Pues ahí preocupada por estas apuestas que están en el mercado financiero sobre la por las próximas bajas en la tasa de interés en Estados Unidos y hasta en México. Todo mundo coincide en que habrá una baja en la tasa en México y en Estados Unidos, pero nadie sabe cuándo, ¿No? Sí, dígate que iniciamos el mes con datos débiles, sobre todo en la de la industria, la industria manufacturera en el mundo, y de repente, la semana pasada se desbocó el mercado en apuestas a que vendrían bajas en la tasa de interés, pero tan pronto como la siguiente reunión de la Reserva Federal, que es a finales de este mes. Incluso había quienes decían que podrías venir la baja hasta por cincuenta puntos base. Entonces, vimos al tipo de cambio apreciarse, no solamente el peso, sino la mayoría de los países emergentes, las tasas de bonos de diez años, en México alcanzar el siete punto tres por ciento cuando la tasa de fondeo está en ocho veinticinco, o sea, en Estados Unidos el dos por ciento, la de diez años, cuando la de fondeo está en dos y medio, o sea, completamente una curva invertida, apostándole a bajas en las tasas de interés. El el viernes vino un dato de empleo que estamos esperando mucho en Estados Unidos, y fue muy y fue bueno. Entonces, todavía complicó más el 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 esquema, porque el mercado ya ya está completamente apostándole a bajas, y este dato le hace dudar que haga que vaya a ser la fe. Pues ahorita todos estamos muy eh enfocados o atentos a lo que diga el presidente de la Reserva Federal en el miércoles que compadece en en el Congreso, en la Cámara de Representantes, y seguramente le van a hacer la pregunta a qué te refieres con que vas a bajar tasas, van a venir pronto o o porque hay la posibilidad de que diga este todavía yo no veo una una crisis inminente, y me voy a ir con calma, y a lo mejor se desbocó el mercado, y entonces podríamos ver que el tipo de cambio que bajó hoy abajo, este, por debajo de los diecinue pesos por dólar, pues se botaron unos treinta centavos al al final de la semana, ¿No? Bueno, es que esa esos esos episodios de volatilidad son importantísimos, ¿No? Sí, y es ahorita pura especulación, y el mercado le encanta estímulos monetarios porque considera que va a tener más posibilidad de ganar en las tasas de interés, eso no tiene nada que ver con los fundamentos de la economía, al contrario, te está diciendo, si bajaran tasas de interés, te está diciendo que la economía este global se percibe débil, entonces hay que tener cuidado con estas apreciaciones del peso porque este se podrían rebotar muy fuerte hacia adelante, sobre todo que los riesgos fundamentales no se han ido, como son el plan de negocios de Pemex, las calificadoras, el TELMEC, el plan migratorio, este, el, la. El plan de negocios de Pemex, se conoce. Exactamente, la misma debilidad económica del país, todos esos riesgos todavía están latentes y están hacia delante, entonces hay que tener un poco de de precaución con estas vagas en el tipo de cambio. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge Godillo, cautela con el ajuste a la baja en el tipo de cambio, no te desboques porque luego compran de más y acabas perdiéndolo todo. Muchas gracias por esta recomendación tan sabia, director de análisis económico y bursátil de CI Banco, y si compras dólares es porque los necesitas, pero entonces cómpralos a una tasa adecuada, en una institución adecuada, y además con la cobertura adecuada. Correcto. ¿No? Vete al CI Banco. Seguro. Muy bien, gracias, Jorge. Buena tarde. Buena tarde. CI Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó.